Muy buenos días amigos de YouTube, hoy en este día les saluda nuevamente a Idecita, esperando que se encuentre muy bien y dándole también las gracias desde ya para que nos acompañe en este video. Creo que ya se puede en esta callecita, ya que es los lavaderos, hemos venido nuevamente a este lugar porque no tenemos agua, no cae, seguramente que en los tres o cuatro días vamos a pasar en agua, así que vamos hacia los lavaderos para lavar la ropa. Y todo por andar tomando, por andar boloma. O sea, es que desde arriba vino a caer ahí. Y a sacar ahí, pero allí pasó sobre la pila que retenió. Menos mal que no cayó adentro de esa pila que está allá. A la pina, en determinado lado también. Santo Dios. Sí, eso es bien peligroso, ¿verdad? No. Y más en moto y en la madrugada fue eso. En la madrugada, que es como las, no, temprano, como las diez de la noche. Y no andaban ahí abajo en el santo encierro de la semana santa. Oh, entonces va a ser un año o dos años. Viernes santo. Ay, mire, por eso. Yo vienes santo, andaba en la profesión de santo encierro ahí abajo cuando vino a matar ahí. Y es que como el viernes santo hay que guardarlo, usted no hay que andar. A ellos me gustaba andar echándolos a las traves. Sí. Andaba a una profesión y él tenía un año allá para morir. No, lo llevaron hasta la mañana, como a las tres de la mañana. Ay, no. Sí. Ya estaba muerto ya. Sí, del golpe que llevó, ¿verdad? Del golpe y cayó con la boca en la charla, en la charla que baja ahí para abajo. Traigo agua. Ay, no. Sí es peligroso. Sí, sí es peligroso. Estaba bien joven. Estaba joven, ¿verdad? Sí, estaba bien joven. Mire, pues. Pero como aquí es la vida, uno no hace toda la sangre que la morir. La verdad, sí. Sí, sí. Pero la vida hay que valorarla. Sí, eso sí. Porque la vida... Ya no. Ya no. Y acuérdese que hemos sido comprados con una sangre que no tiene precio. Pues sí es. Es la sangre de Jesús. Entonces... Entonces comprendemos que sí es y que no es por cruz. Debemos valorarla, ¿verdad? Porque ya se acabó la vida, se acabó todo. Porque ya el cuerpo ya no se vuelve a hacer la vida. No, ya no. 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 Sí, ya no. Pero como ya todas se acaban bien. Es verdad usted. Vamos a ver cómo están las pilas de agua. A ver si alcanza para lavar mi ropita. Sí, no se puede lavar. No, ya se puede lavar. Ya se la pesaba. No, no. No, no. No, ya se puede lavar. No, ya se puede lavar. Estos pozos son más grandes. Sí. ¿Niagladi ya terminó? Todavía no. Mire cuánta ropa lavada. Ajá. Este lugar sí es fresco, invierno y verano, ¿verdad? Sí, creo que ya terminó la muchacha. Es que ya vamos a empezar a lavarnos. Este lugar sí es bonito, fresco, pero sí bastante, bastante oscurito. ¿Te gusta? Sí es bonito. Sí es bonito. ¿No? Bien bonito. Adiós. Así es que ni modo. Ahora nos tocó también jalar agua para tomar. Pero ahí al lado de abajo está el tanquecito. Sí, también lavado de más presidencia. En el invierno se lava bastante, ¿verdad? Sí, como presidencia. Por eso ha quedado un poquito disparejo. Pero, pero, pero está bonito. Está bonito. Pero esta parte de aquí la arreglaron ustedes o de parte de la alcaldía? No, la gente aquí mismo es la casería. Ah, pero mire, bien bonito. Sí, entre todos, la gente aquí la casería. Ajá. Bien bonito está acá. Pero cuando se escasee el agua, nada menos, si esta semana no viene, no la echan, entonces sí va a venir. Hay que estar en la barra aquí. No, y viene bastante gente a traer agua hasta en Pizcat, ¿va? Sí, hasta allá abajo está acá. Sí. Pero esa agua sí es buena porque es agua sin cloro. Agua nacida, ¿verdad que sí? Sí, es agua nacida. Ya. Sí, es agua nacida, agua buena que sustenta más a la delanda porque como a mí no trae cloro. Ah, y caliente. Sí, caliente. Porque nos cae un agua bien caliente. Y ese es fresco. Sí. Como va a durar una silla de la tierra. Bien fresquita. Bien ganada para tomar. Sí, es verdad. Todo se toma y bien galante. ¿Verdad? Sí, porque es bien fresquita. Sí, usted qué bueno. Contamos con esta bendición de Dios, ¿verdad usted? De todas maneras, él sabe lo que uno necesita. Es verdad. Sí. Sí, él sabe lo que uno necesita. Sí, niña Carmen, es verdad. Sí. Son bendecidos ustedes al tener este lugar bien cerquita. Sí, cerquita del agua. Bueno, que a mí también me queda cerca, como unos 10 minutos quizás. Pues sí, me quedan cerca. Sí, está cerca. Sí. Si no está ayudando, hay que venir aquí atregrado para tomar y para lavar. Sí. Pero está cerquita o la bajadita. Está cerquita. Sí, está o la bajadita. Bueno, yo voy a lavar mi ropita porque no voy a hacer que... Sí, poquita. Sí, o la bajadita. Sí, o la bajadita. Sí, o la bajadita. Ok, ya ven que les dije que tenía que venir a lavar porque, como les repetí al principio, vine a lavar mis chirajitos porque la puse en remojo el día de ayer y cuando abrí la llave no caía agua. Nunca había venido a lavar este lugar, pero ahora me tocó. Eso es para que vean que no... Quiero decir, todos los nunca se llegan. Así es que ni modo. A lavar. Agarra la chivolona o... ¿Cómo se llama? La chivolona. No, es sabor. Es sabor. Vamos a lavar. Es sabor. Pero como... Ay. Espérate. Vamos a... Vean que bonito este lugar. Lo único que no se ve... No se ve porque está bastante oscuro, pero ahí está. Ahí está la aguita. Así es que... Aquí mueve, ¿verdad? Están haciendo colas y que lo vamos a hacer rápido. Espérate, aquí baja agua. ¿Este fría? Ahí te vas a quedar. No. Ahí te vas a quedar. No. Nos vamos. Nosotros ya terminamos de lavarlo. Vamos. No. Ya está. Espérate. En este precioso lugar siempre llamamos lavadero. Ya ustedes vieron ahí que aparecemos lavando. Ella es niña Carmen. Mire, ella vive en este sector. Ella es bien bendecida por vivir cerca de este lugar. Y mire, le da mantenimiento a las pilas porque están bien limpitas. Las acaba de limpiar. Pero mire, ya terminó. Así es que... Bueno, yo también. Más que ya tengo la ropa, ¿eh? Este... Y ya terminamos. Gracias a Dios. Así es que me despido acá con la niña Carmen. Muchas gracias por ver este video. Y acuérdese de darle manita arriba para que le caiga... Para que pueda ver, más bien dicho, todos las notificaciones de mis videos en YouTube. Así es que que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y acá me despido con la niña Carmen. Adiós.